Se ha dado el aviso y la confirmación del final de Windows 10 21 H1, así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos a su fuente refutable de información, esta sección denominada como Windows News. Vámonos al grano porque hay una nota informativa que se lanzó recientemente, justamente el día de ayer, así es que hay que destacar todo en referencia a esto porque Windows 10 21 H1, también conocida como la actualización de mayo que se lanzó el año pasado, ya tiene su fin de servicio. Sí, en efecto, dentro de aproximadamente tres meses, más concretamente el 13 de diciembre del 2022, Windows 10 21 H1 quedará ya fuera de soporte. Y es que el gigante de Red Moon ha avisado de la descontinuidad de Windows 10 21 H1 a través de un documento publicado recientemente y una vez pasada la fecha del soporte, dicha versión del sistema operativo dejará de recibir actualizaciones de seguridad. Así que Microsoft ha salido al paso para recomendar la actualización al último despliegue de Windows 10 o a Windows 11 para seguir recibiendo soporte en cuestión de seguridad. Y es que a estas alturas nos hace falta explicar en profundidad los riesgos que conlleva el usar software sin soporte ni mantenimiento. Sobre todo porque los fallos de seguridad se ven acumulados sin que sean parchados o con unos sectores maliciosos que muchas veces van dos pasos por delante y con un tremendo malware cada vez más agresivo. Así es que al ser implacable con la seguridad, las PCs se quedan completamente en riesgo cuando no tienen un soporte adecuado. Si bien es cierto que la seguridad no se logra al 100%, bueno siempre merece la pena tener el nivel de lo más alto posible en cuestión de actualizaciones. Aunque todavía no lo ha anunciado oficialmente, parece que Microsoft tiene la intención de forzar la actualización de todas las instalaciones domésticas de Windows 10 21 H1 a través de una herramienta. Y la instancia del sistema que se está usando a empresas no debería de verse afectadas por esta política. Así es que esas podrán apurar la fecha del fin del servicio y que Microsoft se planea forzar las actualizaciones en Windows no es ninguna novedad. Y hasta ha tenido que regular al menos en parte debido a problemas detectados por usuarios. Viendo la mala costumbre de inhabilitar las actualizaciones que tienen algunos usuarios, la compañía se ha visto a forzar o a implementar políticas más agresivas para garantizar así la seguridad. Microsoft insiste en la idea de forzar las actualizaciones ya que por ejemplo en enero se decidió aplicar dicha política a más dispositivos para pasarlos a Windows 10 21 H2. Dicha versión o despliegue de sistemas operativos se convirtió en, llamémoslo así, la más recurrente para los usuarios de Windows. Y recordemos que Microsoft decidió implementar para Windows 10 un modelo de sistema como servicio en lugar del enfoque de producto que aplicaba con las anteriores versiones que eran mayores. Esto ha hecho que cada cierto tiempo aparezcan grandes actualizaciones con cambios importantes y los últimos parches de seguridad. Así es que quiero desacarte y voy a estar aquí mostrando lo que es una lista en cuanto a las ediciones de Windows 10 21 H1 que serán descontinuadas ya confirmado, ojo por esto, por Microsoft, el 13 de diciembre del 2022. Tendríamos Windows 10 Enterprise versión 21 H1, Windows 10 Enterprise Multi Station versión 21 H1, Windows 10 Education de igual manera 21 H1, Windows 10 IOT Enterprise 21 H1, Windows 10 Pro 21 H1, el Windows 10 Pro Education 21 H1 y Windows 10 Pro Workstation la versión 21 H1. Así es que son todos los derivados de Windows 10 que quedarán completamente ya obsoletos, sin ninguna clase de soporte, no van a recibir ninguna clase de actualizaciones, no te molestes en darle clic ahí en buscar actualizaciones porque no va a encontrar absolutamente nada. Así es que fin de servicio ya confirmado y ya avisado por Microsoft hace ya recientemente el 13 de diciembre del 2022. Así es que estamos a nada de que se libere Windows 11 y déjame decirte que es importante que esté inscrito a este canal, también esté inscrito al canal secundario porque por todos los medios posibles estaré avisando acerca de la llegada y también se van a venir una serie de tutoriales para actualizar sin fallos, para remover toda clase de problemas antes y después de esta tremenda actualización. Pero también es importante decirte que, ojo, te voy a estar recomendando que me sigas en mi página de Facebook porque ahí también estoy publicando contenido extra, vamos a estar renovando ya esta página de Facebook. Así es que estaba ya un poquito ya obsoleta con un poco de memes, pero para revivir nuevamente, así es que ayúdame darle por ejemplo ahí en seguir, reaccionar en toda clase de publicaciones, es importante, Master Tutos, página de Facebook. Así es que todos los enlaces va a estar abajo en la descripción. Hasta aquí me despido, nos veremos hasta la próxima, Master Tutos fuera. ¡Chau!